Gracias por ver el video. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Creo que algunos jugadores estarán molestos porque a ellos no les llega mucho el balón, aunque estarán contentos. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa. Ya lo creo. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro no pite el final. Esta tarde no tenemos tiempo para más, así que gracias Iñaki Cano por estar aquí conmigo. Cuando quieras, Juan Carlos. Y desde aquí, amigos, adiós a todos. Gracias. 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 Iñaki. ¿Qué hice yo y quién define perfecto? Esta es una notable maniobra mía y quién define de forma soberbia. ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿Qué te pareció su actuación hoy? Bueno, creo que, en líneas generales, su juego fue vuelo. Solo me queda decirles que hemos llegado al final de la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, ha sido fenomenal, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo encuentro. Y ahora veremos un maravilloso gol donde King demuestra su experiencia Gracias por ver el video